Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para presentar la Conferencia Magistral Desarrollo del Deporte Moderno organizado por el Comité Olímpico Peruano. Amigos todos presentes esta tarde aquí en Miraflores, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra ciudad, que es una ciudad que se identifica con el deporte y particularmente con el deporte para todos, pero no es menos cierto que venimos trabajando de la mano muy intensamente con el Comité Olímpico Peruano y con todos los aliados del Comité Olímpico Peruano. Para Miraflores es un orgullo tener una delegación de personas tan representativas y además es para nosotros un reto, porque queremos mostrar nuestra ciudad, queremos mostrar lo que es Lima en general, lo que es el Perú. Y eso nos lleva a estar a la altura de poder tener una muy buena relación con ustedes como invitados. Hoy abrimos las puertas de la municipalidad para que se desarrolle una conferencia de muy buen nivel y que para nosotros es parte de lo que queremos transmitir porque estamos comprometidos con la conceptualización del deporte y la ejecución del deporte. Para el año 2013 nosotros tendremos acá lo que se denomina deporte para todos. De hecho he visto que se han repartido algunos folletos al ingresar a la sala y eso es uno de los temas que estamos trabajando desde la municipalidad de Miraflores, pero también estamos apoyando en la realización de los juegos de playa y en algunas otras actividades que están relacionadas con el deporte bolivariano en particular, que es lo que fundamentalmente los congrega el día de hoy aquí en la ciudad de Lima y particularmente en Miraflores. Mi deseo es que tengan el mejor tiempo posible, la mejor calidad de tiempo, que disfruten muchísimo de nuestras ciudades, que se nutran con la participación de los expositores. Jorge y la municipalidad de Miraflores siempre nos han apoyado en todas las actividades y como hemos mencionado, tenemos algunos de los eventos que más van a marcar la historia deportiva de nuestro país, como por ejemplo el Congreso Mundial de Deporte para Todos que mencioné y los Juegos Bolivarianos de Playa, los primeros Juegos Bolivarianos de Playa que se celebran en nuestro ámbito bolivariano y que tenemos el orgullo y la responsabilidad de realizar en noviembre mediante este año. Este conversatorio surge de una conversación con el amigo Alejandro y con el amigo Danilo hace algunas semanas en Guayaquil. Y siempre hacemos reuniones, periódicamente o debo, y rara vez nos sentamos a conversar e intercambiar opiniones sobre lo que debe o puede ser el manejo del deporte moderno en nuestros países y en el mundo. Y conversando sobre esto surgió esta idea, aprovechar que 11 países iban a estar presentes el día de hoy para sesionar mañana en este mismo ambiente como Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Bolivariana y que entre estos 11 países presentes y las comisiones que asistían se encontraba gente de extraordinaria experiencia y conocimiento sobre el deporte, de diferentes países, diferentes realidades. Conversando entonces dijimos, ¿por qué no aprovechamos? Nosotros invitamos al buen amigo Alejandro para que con el ejemplo de España, que es un país que es realmente un hito, como transformó su realidad deportiva en lo que hoy en día sorprende al mundo por la calidad. Y hubo una frase que me dijo Alejandro hace un par de años, cuando conversaba con nuestros países que me impactó y que espero que sea propia del Perú, me dijo, antes de Barcelona no creíamos que éramos tan buenos como todos. Después de Barcelona me dimos cuenta que éramos tan buenos como todos. Hoy tenemos fe en ser mejores que casi todos. O sea, es la mentalidad de superación y excelencia que el deporte español, en todos los deportes, porque hoy en día España te gana en fútbol, te gana en básquet, te gana en vole, te gana en todos los deportes, o pelea en todos los deportes la medalla. Es una transformación de la mentalidad, no solamente de la infraestructura, el equipamiento, la capacitación de los entrenadores y el apoyo al deportista. Todo eso ha conllevado un cambio en la mentalidad. Y esa mentalidad cuando se implanta en una sociedad, se transforma en una sociedad ganadora, en todos los aspectos, no solamente del deportivo. Eso es lo que yo admiro de lo que ha hecho España y que le pedí a Alejandro que compartiéramos el día de hoy y que lo compartiéramos entre los 11 países y entre los peruanos que nos acompañan para ayudarnos a todos a sacar de esta experiencia de la madre patria para aplicarlas de acuerdo a nuestra idiosincrasia como corresponde en cada uno de nuestros países. Alejandro Blanco Bravo es, desde el 2005, el actual presidente del Comité Olímpico Español. Blanco ha sido judoca, es cinturón negro seis dan, entrenador, árbitro y ha ocupado cargos directivos como el de presidente de la Federación Castelano-Leonesa de Judo y posteriormente presidente de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados. Nacido en Orense el 9 de octubre de 1950, es licenciado en Ciencias Físicas, también posee los títulos de árbitro nacional y maestro entrenador nacional. Ha sido presidente de la Federación Castelano-Leonesa de Judo y desde 1985 a 1993, año en el que pasa la presidencia de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados, siendo reelegido en 1996, 2000 y 2004. Blanco es uno de los principales impulsores de la Confederación de Federaciones Deportivas Españolas que se creó en el 2003 y de la que fue elegido presidente en enero del 2004. También ocupa otros cargos de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, secretario general de la Confederación Iberoamericana de Judo desde 1996 y presidente de la Fundación Unión Europea de Judo desde el 2000 al 2003. El día 8 de septiembre del 2011 se anunció que sería el presidente de la candidatura de Madrid para albergar los Juegos Olímpicos de verano del 2020. Señoras y señores, con ustedes el señor Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español y ponente principal con el tema Desarrollo del Deporte Moderno. El aplauso para él. Hablar, en mi opinión, del desarrollo del deporte no es hablar de volver la vista atrás, poner un vídeo de lo que eran, por ejemplo, hablando de olimpismo, los Juegos Olímpicos en el siglo pasado, al principio del siglo pasado y ponerlo ahora, sino que la evolución del deporte, el desarrollo del deporte, para mí lo más importante es la importancia que el deporte tiene en la sociedad, la importancia que la enseñanza del deporte le transmite a los jóvenes y a los no tan jóvenes a través de su práctica. Hace mucho tiempo un resultado deportivo era un resultado deportivo, practicar deporte era practicar deporte y hoy en muchos países, y entre ellos incluyo el mío, el deporte es el mayor factor de integración social, es el mayor factor de cohesión y es el mayor factor para sacar el sentimiento de españolidad, en este caso el sentimiento nacional a la calle. Y eso es lo que nadie puede olvidar. De los grandes éxitos españoles en los últimos años, hay un ejemplo que para mí fue el más grande y que hacía llorar a todo el mundo. Cuando en España tenemos unos problemas de regionalismos, voy a ser muy suave, de nacionalidades, y todos los políticos en un determinado momento cuestionaban la bandera, cuestionaban el himno, cuestionaban el hablar del país España, cuestionaban la palabra España. Políticos con grandes responsabilidades de gobierno. Entonces llega el Mundial de Fútbol, había pasado ya anteriormente con Nadal, había pasado anteriormente con Alonso, el de automovilismo, también un poquito con baloncesto, pero llega el fútbol, empieza a ganar España y se empieza a poner en todas las plazas de las grandes capitales y pequeñas capitales y pueblos, se empiezan a poner pantallas. Y los jóvenes, los jóvenes, empiezan a pintarse la cara, empiezan a ponerse camisetas con los colores de España y empiezan a llevar la bandera de España como chaqueta. ¿Eso qué significa? Que puede evolucionar todo, pero lo que no puede evolucionar y es la fuerza del deporte y es lo que permite esa transformación social son los valores del deporte. Nosotros tenemos que hablar de valores y tenemos que hablar de principios. Con valores y principios, con los valores del deporte, con los principios del movimiento olímpico, es con lo que nosotros podemos explicar toda la evolución del deporte a lo largo de los años. Eso es más importante que los grandes estadios, que las grandes instalaciones, que las grandes infraestructuras, porque la mayor infraestructura, la mayor instalación y lo mejor que vosotros podemos hacer es invertir en personas. Y de esas personas, de ese conocimiento del deporte, de esos valores que tienen los dirigentes, eso es lo que permite la evolución continua que está sufriendo el deporte en cualquier país, yo diría que el deporte en todo el mundo. Hoy, el deporte, como tal, es uno de los mayores, yo diría, actividad, factor, de mover dinero en el mundo, pero no solo de mover dinero hablando cuantitativamente, sino de generar puestos de trabajo. En la Unión Europea se ha realizado un estudio en donde dice que el deporte movió en el año 2007 el 3% del PIB de toda la Unión Europea y le dio trabajo en el año 2006 a 15 millones de personas. En resumidas cuentas, estamos hablando casi del 7% de la población europea. Es decir, estamos hablando de una actividad deportiva que a la vez es generadora de recursos. Y eso es también lo que ha evolucionado mucho en los últimos años, porque cualquier gran evento que hoy se quiera organizar en cualquier país necesita una dotación económica muy importante. Pero la gente siempre habla de cuál es la inversión. Difícilmente se habla de cuál es el retorno, difícilmente se habla de lo que significa para ese país esa organización en imagen ante a todo el mundo y difícilmente se habla de la cantidad de empresas de otros países que invierten en ese país para generar puestos de trabajo o para generar riqueza. Todos los grandes eventos son, y ahora hablaré de cantidades, excepto que seas un desastre organizando, cosa que ha ocurrido una vez en los últimos años, son generadores de dinero, de inversión, de la diferencia entre el ingreso y el gasto positiva. Y lo más importante, que nadie sabe cuantificar, porque ahí hay muchos técnicos, lo que no se puede cuantificar en dinero, lo que mejora la imagen de tu país. Y lo segundo, o lo primero en mi caso, en mi forma de entender, lo que significa para las personas de tu país la organización de ese gran evento, la organización de traer a los mejores del mundo, lo que significa como ejemplo y modelo para todos los que viven en el país. Hemos estado hace poco en Moscú, en la Asamblea de los Comités Olímpicos, y dos días antes había aparecido en un programa, en un periódico en España, el más importante de Europa, además, en Deportivo, que es marca un artículo muy bueno de Sebastián Coe, y en Moscú vino el presidente Putin a la inauguración del Congreso. Y los dos dijeron lo mismo. El presidente Putin explicó claramente que Rusia hoy, en este momento, está gozando de una bonanza económica impresionante, pero ha tenido momentos en donde él no tenía, el gobierno no tenía esa disposición de medios. Siempre ha apostado por el deporte, por la organización de grandes eventos, para impulsar la recuperación económica del país. Y así lo explicaba Sebastián Coe también. Recordar que cuando le dieron los Juegos a Londres, la situación del Reino Unido tenía un nivel muy alto económicamente, luego sufrió una crisis importante, que incluso determinó que varios campeonatos del mundo, que los tenían concedidos para la organización, los cediesen a otras ciudades, y ahora ha vuelto a repuntar. Y él decía que cuanto más fuerte sea la crisis, cuanto más necesidad haya de dinero, más se debe de apostar por la organización de grandes eventos. Primero, por impulsor de economía. Segundo, porque atrae a las empresas extranjeras. Y tercero, por lo más importante, porque es lo que puede levantar el ánimo y el espíritu de los ciudadanos. Lo dice un gran deportista, lo dice un grandísimo dirigente, evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo, porque esa es la filosofía que creo que muchos de nosotros tenemos. Luego hay que invertir en deporte e integración. Yo cuando antes hablaba de los chicos del campeonato del mundo, de lo que pasó en España, cuando llegamos de Sudáfrica, yo llegué a las tres de la tarde, fui a mi casa, me cambio y voy hacia el Comité Olímpico, y el que conoce Madrid sabe que hay una grandísima avenida que se llama La Castellana, faltaban dos horas para que llegase el equipo y bajaban riadas de personas disfrazadas todas con los colores de España para recibir al equipo español. 14 millones de personas salieron a la calle. Bien, la mayor parte de los que yo vi bajar eran inmigrantes que estaban en España, que a través del deporte se habían integrado. No hay mejor forma de integración social que a través del deporte, y en eso tenemos que invertir. Si buscamos una sociedad más justa, más integradora, menos discriminatoria, nada mejor que empezar por las escuelas, por los valores del deporte. Entonces, yo creo que debíamos de invertir todos en el tema de formadores, en el tema de entrenadores, y compartir conocimientos. Nosotros, hemos tenido una conversación hace muy poquito tiempo, José y yo, en España la formación, en España y en otros países es diferente y todas son buenas, la formación se le da a las federaciones. ¿Por qué? Porque pensamos que es tan importante el educador del joven como el entrenador de alto rendimiento, y nadie llega al alto rendimiento si no está formado a través de la cadena. Entonces, en España hay tres niveles de educadores, el básico, que es el entrenador, para los niños, luego digamos el de tipo medio, y el de alto rendimiento. Todos es lo mismo la estructura. Hay una parte común y una parte específica. La parte común vale para todas las federaciones, estudiar anatomía, estudiar fisiología, estudiar la teoría del entrenamiento, todo eso es común. Lo que es diferente para cada federación es la parte específica de su deporte. Y estamos intentando, en el Comité Olímpico Español, crear el centro en el cual se dan todas las asignaturas comunes. Y luego las específicas, aquellas que son específicas de su deporte, lo dan las propias federaciones españolas. La verdad que hemos presenciado, hemos oído una conferencia muy interesante de un comité olímpico colega que ha desarrollado una magnífica labor con grandes resultados en el campo deportivo a nivel mundial. Y sus enseñanzas y sus conceptos son muy valiosos para el desarrollo también de nuestro trabajo. Que lo hacemos con la misma pasión, el mismo deseo de superación de nuestros atletas, superación de lo que significa el deporte en general y de nuestra juventud. Bueno, aquí estamos reunidos 11 presidentes de comités olímpicos que venimos a hacer un seguimiento del próximo evento que se va a realizar aquí en noviembre, los primeros Juegos Bolivarianos de Playa. Eso nos ha congregado aquí y que tiene el propósito igual de conseguir alentar, conseguir la participación de nuestra juventud, alentar a la participación del deporte por los grandes valores que tiene el deporte en la vida de las personas. Muchas gracias. En primer término, deseo agradecer a Danilo Carrera, presidente del Comité Olímpico del Ecuador y presidente Odebo por haber elegido y a los miembros de su consejo directivo a la ciudad de Lima para llevar a cabo este evento. En segundo término, a José Quiñones por su esfuerzo de lograr que la ciudad de Lima y en este caso el distrito de Miraflores pueda ser lugar de albergar a dirigentes del deporte a tener reuniones de esta naturaleza. Y en último lugar, a pesar que debería haberle agradecido en primer término a Alejandro Blanco por la exposición tan clara para nosotros, nosotros gente del deporte lo hemos entendido con una claridad meridiana y ojalá pues estas enseñanzas que nos deja el día de hoy podamos aplicarla a cada uno de nosotros en nuestros países. Mi primer contacto con el olimpismo siendo presidente del Comité Olímpico peruano fue con Alejandro. Y realmente la conversación que tuvimos en su oficina me dio muchas luces para poder establecer un norte a lo que quería que fuera mi gestión y a la que quería que fuera la gestión del Comité Olímpico peruano. Desde ya te pido mi querido amigo que estés presente con nosotros y sin más declaro closurado con mucha pena este congreso este conversatorio porque me hubiera encantado quedarme varias horas más escuchándote a Alejandro. Muchas gracias. Señoras y señores de esta manera la conferencia magistral desarrollo del deporte moderno organizado por el Comité Olímpico peruano ha concluido. Agradecemos la presencia de todos ustedes y por supuesto la Municipalidad de Milaflores les deseo una buena estadía a nuestros amigos extranjeros en nuestra ciudad. Gracias a todos y muy buenas noches. Gracias.